Culiacán señor, ando buscando un cabrón para partirle a su madre Vamos a cantar ahí para Chanito Culiacán Siempre saludando en la calle de Houston, Texas Saludito ahí para Chanito de Culiacán Y ahí para Uña Patrulla también De acá de Houston, Texas de parte de Roger Valladares El Montpirri, de un hondureño compadre Vamos a cantar una canción que cantan los brinales de San Juan Que dice así Ando buscando un cabrón para partirle a su madre El mismo suelo que pisa, hoy lo va a llenar de sangre Para quitarle la vida, ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a ese perro, a quien debió respetar No conoció la nobleza, al que le dio de tragar La muerte viene conmigo, ahí se la voy a mandar Él solo pidió la muerte, al hacerme una traición Le di toda mi confianza y me resultó lajón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el pandío A ver viejío que dio hondo Aquel que le canta a su padre, wey Ya deja de presumir un pendejo, no sea wey Traigo el dedo en el gatillo, ansia ya tengo de verlo El asunto es entre dos, nadie traté de esconderlo Porque también traigo un parque, al que quiera defenderlo Lo que perdí no me apura, para mí el suelo de menos Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos Duele más cuando un amigo, resulta pear que veneno La traición no la perdono, así es como yo trabajo Si no los tiene grandotes, los brinqués a los sembrados Porque soy muy peligroso, cuando vengo encabronado Saluditos de acá de Houston, Texas De parte de Roger Valladares, un hondureño Mandando el saludo a Chanita de Culiacán Saluditos de acá de Houston, Texas Ahí para Doña Patroya Ahí para el pinche viejo Antiojudo Tío Caliche, saluditos de acá de Houston, Texas Ahí para mi paisano, el tío Caliche Que mire, sobrino, lo va a reventar, sobrino Póngase vivo, enderece a los presidentes de ahí, de Honduras Que te pongan vivo, tío Caliche Porque si no, no hombre, vamos a hablar pura madre Saluditos, saluditos de acá, de Houston, Texas, compadre De acá, de parte del Alconcillo El Alconcillo de la Sierra de Olancho Ay, mamita chula, ahí viene Chanito Sáquele un banquito para que se siente Ay, mamita chula, ahí viene Chanito Para que se siente Sáquele un banquito Ay, mamita chula, ahí viene Vicente Sáquele un banquito para que se siente Frijolitos, pintos, claveles morados Ay, cómo sufren los enamorados Ahí viene mi suegra pagando la loma Le daba con la zona, cayó en la maroma Ahí quedó, saluditos de Ipa Toda la gente que le cansa en la nueva Ipa La gente de Mochi Sinaloa, compadre Saluditos de acá de Houston, Texas Bye, bye Bye